La guitarra suena más baja, si alguien puede oírte, quiero le lleves, muy suave, todo el amor que yo siento. Nadie debe saberlo, canta los brillos del campo y un paro en el ramo, ninguno duerme esta noche, tampoco ella a esta una. La guitarra suena guitarra, ya es hora. La hora de darle todo el bien que hay en mi alma, ceñirla con mis brazos, protegerla y así amarla como nadie puede. La hora de respirar un sorbo de aire puro, que un prado es verde cuando es primavera. La noche pasa y el sol me deja junto a mi amor, a mi amor. Dios me tiene ahora en su seno, la noche huele a ego. Dios como late su pecho, la gente sueña a esta hora, duerme guitarra y tesora. La hora de darle todo el bien que hay en mi alma, ceñirla con mis brazos y protegerla, y así amarla como nadie puede. La hora de respirar un sorbo de aire puro, que un prado es verde cuando es primavera. La noche pasa y el sol me deja junto a mi amor, a mi amor. La noche pasa y el sol me deja junto a mi amor, a mi amor. La noche pasa y el sol me deja junto a mi amor.